Hola pequeños Spires, bienvenidos al segundo vídeo del día, me estoy un puto en falla Bueno, hoy ha sido un partido, una jornada redonda, una esfera perfecta porque el Barça ha ganado 5-0 a Leibar en casa con exhibición de Messi y un Broadway que ha lucido mucho mejor de lo que yo esperaba y ya no le puedo llamar más bet and win, son las cosas como son y como algunos me habéis puesto en los comentarios muy contentos porque la pifié, ¿cómo te ha callado en la boca? Pues sí, me la calló, la verdad es que el hombre me la ha callado de momento vamos a ver si sigue con lo que hemos visto hoy, pero sí, me la ha callado Vamos a hablar del Real Madrid, para todos aquellos que a veces me habéis pedido que hable del Real Madrid evidentemente hoy es un día que más que verme a mí, yo os recomendaría que fuerais a ver a JKC Live desde aquí le mando un saludo a JKC Live, pero es que es verdad que cuando el Madrid pierde los vídeos de JKC Live son épicos y entonces hoy es un día épico si eres del Barça para ir a ver a JKC Live más que a mí porque vas a flipar de cómo, me sabe mal decirlo porque JKC Live me cae de puta madre pero me sabe mal decirlo, lo estará pasando mal y lo va a reflejar en su vídeo y va a echar flipar o sea, porque es gracioso, o sea, las cosas como son como son, ya se lo dije en la entrevista de vídeo cuando tú pierdes, mola porque te cabreas y me sabe mal porque como ser humano no te quiero mal pero claro, hoy es un día para verte, así que te mando un saludo JKC Live, tranquilo que es solo fútbol pero danos un buen espectáculo que sabemos que esa furia que tienes dentro, ah, hoy va a salir bueno, dicho esto, os voy a dar mi impresión de lo que yo he visto del Real Madrid del Levante-Real Madrid evidentemente lo primero es aquellos que decían que Valverde nos había dejado líderes y que Setién ya nos había bajado a la segunda posición bueno, pues con Valverde estábamos líder empatado a puntos con el Real Madrid y ahora estamos dos puntos por encima porque el Madrid ha tenido dos pinchadas seguidas se ha dejado cuatro puntos y el Barça pues ha ganado sus partidos y entonces estamos donde estamos había una diferencia de tres o de dos, o no me acuerdo pero bueno, ahora estamos dos por encima del Real Madrid así que una buena jornada para irse a dormir y el próximo partido es el clásico claro que ahora el Barça le vale el empate también que es una maravilla en lugar de tener que ir allí a ganar por cojones pues el Barça puede ir un poquito más tranquilo, más aliviado peor de los casos quedaríamos a un punto o sea, no pasaría absolutamente nada viendo cómo está esta liga loca que ninguno de los dos equipos acaba de despegar y cuando uno va mal el otro va peor y yo creo que ahora si me llegan a preguntar hace dos semanas si podía llegar a pensar lo que está pasando ahora no lo hubiese pensado ni de coña el Madrid ha hecho una buena primera parte es un equipo que tiene juego para mí tiene juego lo tiene tiene mimbres de automatismos tiene algo que siempre he reclamado al Barça de Valverde que no tenía creo que Zidane lo está haciendo bien pero claro, el Madrid, al igual que el Barça no puede tener, por ejemplo, el Barça en este caso imaginaros un Barça sin Messi que Griezmann fuera el jugador referencia bueno, es que al Madrid le pasa lo mismo ha perdido al jugador referencia y ahora su jugador referencia es Benzema que no es mal jugador pero el Madrid necesita un super crack necesita una super estrella ahí arriba Hazard no acaba tampoco Hazard se puede convertir quizás salvando las distancias en un segundo Coutinho o sea, tanto Coutinho como Hazard ¿qué queréis que os diga? Hazard para mí es un jugadorazo en el Chelsea me parecía increíble y cuando lo pichó el Madrid a mí me jodió pensé, joder, ¿cómo hemos pichado a Coutinho y no a Hazard? pero es que viendo lo que está haciendo Hazard digo, hostia, pues igual Coutinho y Hazard están en el mismo en la misma liga, igual vienen de la misma madre no lo sé, pero por ahí anda la cosa así que de momento al Madrid lo que le veo que le falta con mucha claridad son dos cosas es un jugador arriba de primer nivel tipo Cristiano Ronaldo que no sé cómo lo dejaron marchar porque creo que el Madrid de Zidane este mismo Madrid teniendo a Cristiano Ronaldo ya estaría arrasando en liga viendo cómo está el Barça yo creo que ya estarían distanciados y la liga estaría prácticamente sentenciada creo que la pérdida de Cristiano Ronaldo no se ha sabido recuperar porque es que no había otro Cristiano Ronaldo eso es lo que le pasa al Barça con Messi y dices, bueno, voy a vender a Messi ya, pero ¿a quién fichas? es que con Cristiano pasaba lo mismo es que ya es mayor ya, pero ¿a quién fichas? es que no hay otro no hay otro bicho no hay otro, solo hay uno es así el Madrid lo que le falla es que no tiene al bicho metiendo su panzada de goles sobre todo a estas alturas de temporada que es cuando el chaval coge la carrerilla hoy, con Cristiano Ronaldo en el campo el Madrid no pierde el Madrid no pierde el partido pero no tiene a Cristiano Ronaldo ni a nadie que se le parezca y ese es el problema principal que yo veo del Madrid post Cristiano Ronaldo y el de antes con Cristiano Ronaldo cuando hablamos de Zidane solo veo la falta del gol la falta de este animal competitivo que era Cristiano Ronaldo nada más por lo demás el Levante ha aguantado como ha podido pintaba por cómo ha ido la primera parte que en la segunda el Madrid lo iba a destrozar y curiosamente poco a poco el Levante ha ido empezando a acercarse 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 y al final ha metido un gol de aquellos que vuelves a echar de menos a que el Ornavas dices ¿es golazo o hay un momento de cantada de Courtois? porque yo no tengo tengo mis dudas por un lado veo en vivo me ha aparecido un golazo pero luego cuando ves la repetición especialmente la trasera es que Courtois se lanza y de repente encoge las manos como si creyera que se ha salido de portería y que lo que tiene detrás es el lateral de la red pero por fuera se hace un gesto muy como de dejarla pasar quizás ya decir bueno no os tiro brazos porque no llego quizás eso pero la sensación de algunas tomas es de la dejo pasar que esta no la tengo que tocar que no va a puerta es muy muy raro y esto es lo que lo que tiene Courtois que es un gran portero era un gran portero en el Atlético de Madrid pero chicos que queréis que os diga yo si fuera madridista echaría de menos a Keylor Navas es la pura realidad no digo que Courtois no haya mejorado porque ahora está mejor que antes que al principio cuando arrancó la temporada pero sigue sin dar un nivel óptimo no es Ter Stegen por ejemplo el Madrid le falla que no tiene a Cristiano Ronaldo a su Messi y a su Ter Stegen que en este caso para mí era su Keylor Navas creo que estos dos jugadores se fueron del Madrid antes de tiempo eran jugadores más de casi jubilarse en el Madrid no tanto de quitárselos de encima porque teníamos un reemplazo válido para ellos y el Madrid ahí cagó luego ha traído a jugadores que en principio son buenos fichajes digo como Hazard como Vinicius pero que se están quedando ahí en medio y se mantiene gracias a los Kroos los Modric que ya empiezan a sumar años los Marcelo que el caso de Marcelo es como el caso de Alves si el Barça aún tuviera Dani Alves en el lateral derecho pues tendríamos un equipo un poco más competitivo y no tendríamos esta chapucilla que tenemos ahí en ese lateral que no acaba de funcionar así que bueno estoy muy contento porque evidentemente ponerse a los puntos del Madrid a estas alturas era impensable ir al Bernabéu con dos puntos de ventaja es cojonudo por esta realidad de que si pierdes quedas a uno el daño es muy colateral y si ganas o empatas sobre todo si ganas si ganas le puedes estar dando un golpe a la liga porque te pondrías a cinco puntos más el golaveraje y esto ya haría el golaveraje entre ellos dos porque se asume que si ganas con el empate que hubo en el Camp Nou pues el Barcelona tendría en los duelos directos un mejor golaveraje y el Barcelona sería campeón de liga en caso de empate de puntos serían cinco puntos más uno en caso de empate con lo cual es una muy buena situación un muy buen escenario que como digo hace unas semanas no nos habríamos ni pensado y creo que el Madrid tiene que hacer un serio pensamiento porque no mete goles a pesar de que genera genera para mí más que el Barça tiene más fluidez en el juego que el Barça parece que tiene las ideas más claras mueve mejor el balón llega mejor al área pero tiene un serísimo problema de definición para mí no hay mucho más y luego en la portería tiene un portero que es bueno pero a veces le falla alguna tuerca y gol así que bueno felicidades al Levante porque le ganó al Barça y ahora le ha ganado al Real Madrid y nada a esperar a ver qué pasa en el Clásico que en siete días desde el fin de semana pasado a este la situación ha cambiado radicalmente del Madrid pensando que iba a llegar líder y siendo ellos los que tenían el daño más menos a perder hemos pasado a que es el Barça el que visita al Bernabéu sin tener mucho que perder porque repito perder y quedar a un punto del Madrid que sería uno más el golaveraje bueno es un daño salvable es un daño ahora ganar sería un golpe casi definitivo a la liga así que se pone muy picante el partido del Bernabéu de la semana que viene muy picante veremos también como afecta lo que ha pasado esta jornada en Champions a los dos equipos bueno chavalotes y aficionados del Madrid al final me he decidido hablar del Madrid hoy porque lo he visto porque claro era un día que creáis o no tenía una buena intuición y mira se ha cumplido no diría que soy pitonizo porque nada ni de cerca pero es aquellos días que dices hostia a ver si el Levante la va a liar pues mira la ha liado hasta luego chavalotes suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego suscríbete suscríbete yo soy de spider y soy culé suscríbete suscríbete yo soy spider y soy culé suscríbete suscríbete yo soy spider y soy culé